No, no, no me olvido nada, bye 6.30 de la mañana, dirección Villanueva y Arturo ¡Bravo, cojanie! ¡Bravo! ¡Venga, Marija! ¡Va, Marija! ¡Bien, cojanie! ¡Venga, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Cohanie! ¡Ya está! ¡Ya se acaba! ¡Muy bien, campeón! Triatlón terminada, ha sido mejor de lo que esperaba No me han dejado entrar con la GoPro a la zona de bicicletas Y bueno, lo entiendo, la verdad es que para ser mi primera triatlón No me veo grabando y estando preocupado por demás cosas Así que bien, la organización bastante bien Me ha molado el 99% de las cosas La bici bien La natación bien Transición, natación, bici Ha sido complicada la sensación de pasar del horizontal al vertical No me lo esperaba que mis piernas no me respondieran Pero bueno, a la segunda vuelta en bici ya me ha respondido El tema de la transición de la bici al correr Bien, también, mejor de lo que esperaba A falta de 100 metros para habrían me caído Para dar mi sello propio Me la he pasado bastante bien, la verdad Creo que repetiré O la sprint o la olímpica Yo creo que la olímpica Ha sido muy, muy, muy bonita la experiencia Así que eso Nuevamente, gracias a Somos Recycling La bici se ha portado de maravilla Y ya sabes Próximo miércoles o viernes Nuevo vídeo Hasta ahora La bici se ha portado de maravilla